¿Qué tal mi gente? Bueno, antes de nada espero que paséis un estupendo domingo, muchísimas gracias a todos los que se estáis suscribiendo, tenía que empezar un vídeo un poquito así, un poco más desenfadado y directamente al turrón y nunca mejor dicho porque ya se nos acerca estas navidades y bueno, espero que seáis felices en estas navidades, esta fiesta y este nuevo año 2024. Y bueno, vamos con Jaime del Burgo que de nuevo sale a la palestra con nuevas informaciones en medios digitales en el cual parece ser que guardaba ropa íntima de Leticia, de la reina Leticia, vamos a ver exactamente a qué se refiere porque la verdad que nos está sorprendiendo, como ya tenéis en el canal subido, ha emitido un comunicado en Instagram después de esas 40 fotos y es que esto va por capítulo, al menos yo en mi canal lo tengo por capítulo, estoy actualizado al día, al momento y lo último que sabíamos era que se había hecho un Instagram nuevo, había subido 40 fotografías, cada una con ciertos detalles o mensajes ocultos y encriptados para que entendiéramos según qué cosa, los guantes de boceo, como que esto va a ser una lucha, pero ha emitido un comunicado que lo tenéis en el vídeo anterior sobre que si alguien tiene que demandar, que demande, pero que él lo tiene todo guardado, certificado y tal, algo así, ¿vale? Bueno, ahí lo tenéis en el vídeo anterior y bueno, vamos ahora con lo siguiente y es que, ojito, el titular de Emblau, Jaime del Burgo, guarda ropa íntima de Leticia con dedicatoria rotulador que deja en mal lugar a Felipe VI, bueno, yo sé que son bastante, bastante antimonárquicos desde Emblau, pero a quien deja mal realmente no es a Felipe VI, yo creo que cuando una persona comete la infidelidad, a quien deja mal, en mal lugar, creo, en mi opinión, creo que quien queda mal es la persona que comete la infidelidad. Insisto, esto son declaraciones de Jaime del Burgo, yo no tengo ni idea si esto es verdad o no es verdad, ya he dicho en anteriores vídeos que, ostras, me cuesta creerlo, pero bueno, ¿por qué no? Al final puede ser que haya sido infiel. Nosotros nos agarramos a la información que nos aportan, en este caso soy un verocomunicador de lo que dice Jaime del Burgo, y en este caso Emblau, que dice que la reina Leticia muy pícara con Jaime del Burgo antes de su matrimonio. Jaime del Burgo ha sido el nombre más polémico alrededor de la familia real durante los últimos días, muy pocos son los que dejan de hablar sobre él debido al duro golpe que le ha dado a la corona española, primero con sus declaraciones a Jaime Peña Fiel en su libro Leticia y yo, y después con el tuit que puso en X anteriormente Twitter que ha supuesto el tiro de gracia. Leticia ha quedado muy mal, pues se ha mostrado como una pareja infiel debido a todo lo que ha contado el abogado, el cual ha vuelto a desaparecer, pues este estaba desaparecido desde su divorcio con Telma Ortiz, la hermana de la reina, pero reapareció solo para soltar la bomba que ya conocemos. Y lo raro y lo extraño, se lo pregunta la propia Pilar Eire, y nos lo preguntamos todos, ¿por qué ha tardado tanto en tirar esta bomba? ¿Por qué 10 años después? ¿10, 12 años después? ¿Por qué no antes? Porque yo entiendo que uno cuando, bueno, te dejan, ¿no? Se supone que en el Hotel Ritz de Madrid quedó con ella por última vez, ella le dijo que se estaba enamorando de otra persona, que ahí fue cuando se enamoró del rey Felipe, es verdad que luego volvieron en teoría a tener otra nueva, otra afer durante dos años, el año 10 y 11, si no recuerdo mal, si no recuerdo mal, ¿vale? Pero, ¿por qué ahora? ¿Tanto rencor se puede guardar una persona 10, 12 años después? Realmente me asombra, me asombra y me asusta, ¿no? Que haya personas que después de 10, 12 años sigan con algo guardado cuando ella tiene su pareja, tiene su hija, tiene su nieto, nieta, en fin, creo que ya hay que dejar las cosas enterradas. Pero bueno, a nosotros nos está dando un contenido brutal y un salseíto bueno, ¿no? Sin embargo, Leticia Ortiz no es la única que ha quedado con mala imagen, pues el rey Felipe VI también, pues ha sido engañado a la vista de todo el mundo y esto para el rey no es nada de provecho, mucho menos para la casa real, la corona pasa por una crisis muy grave y todo por culpa de la consorte, la cual mantuvo relaciones matrimoniales con otro hombre y esto llegó a regalarle prendas íntimas con dedicatoria algo que está entre aquellas pruebas que Jaime del Burgo dijo tener en una caja fuerte, ojito. Bueno, la reina Leticia es muy pícara con Jaime del Burgo antes de su matrimonio, algo que muchos omiten es que la hija de Palomar Roca Solano ya salía con Jaime del Burgo antes de casarse con Felipe VI, aunque ésta decidió terminar la relación una vez que se convirtió en princesa, pero al final esto no sirvió para nada, pues de igual forma volvieron a tener una aventura tiempo después. Sin embargo, durante la época en la que Leticia aún no estaba casada con el actual rey, ésta le llegó a mandar ropa íntima a Jaime del Burgo. Una especie de regalo con letras escritas al más puro estilo, para que no me olvides, una forma bastante peculiar de romanticismo. Fijaros que esto fue muy criticado en la Isla de las Tentaciones, porque una chica, creo que era una chica, le regalaba a su pareja calzoncillos con el nombre de ella, como diciendo, si vas a tener algo con alguien, que sepan que eres mío, que está mi nombre ahí y que se emparanoya la persona con la que estés. Algo así, algo así, la verdad que acojona un poco esto, la verdad, sinceramente. ¿Hasta qué punto de celos puede tener la persona? Esta ropa íntima contaba con dedicatorias en rotulador que de salir a la luz hoy dejarían en muy mala posición a Felipe VI, incluso más de lo que está ahora mismo. Sigo pensando que si sale a la luz una braga, un tanga, un carzoncillo, yo creo que no deja en mal lugar a Felipe VI. Lo único que deja en mal lugar es si Felipe VI no toma cartas en el asunto. Ahí sí estoy de acuerdo con que quedaría mal. Si después de todo esto o no aclara, porque todo lo veremos como un cornudo, o no la deja. Ahí sí que vería yo que estaría metiendo la pata y lo dejaría en una mala posición. Bueno, sin embargo, esto forma parte de las pruebas que Jaime del Burgo tiene de su relación con Letizia. Y recordemos que él mismo dijo que esto estaba bajo llave en una entidad bancaria. Jaime del Burgo tiene pruebas ocultas en una caja fuerte. Al parecer, el examante de Letizia Ortiz no solo tiene fotos, mensajes e e-mail, sino que también cosas más comprometedoras como la llave en ciudad a la ropa interior. Sin embargo, no es como si fuera solo la ropa, sino que al mismo tiempo tiene palabras dirigidas al abogado del puño y de letra del actual consorte. Y esto podría ser el clavo definitivo para el matrimonio de los reyes. Recordad que en el comunicado anterior, del vídeo anterior, dice que tiene pruebas de todas estas cosas. Fijaros, si saliera esto a la luz, claro, si es de su puño y letra, como bien dice aquí el medio digital, aquí no habría tu tía. Bueno, sí que es verdad que lo único que no sabríamos es de qué fecha. Pero bueno, desde luego, Jaime del Burgo, independientemente de todo lo que nos esté revelando, sinceramente, al final queda como un tío cerdete, ¿no? Que nos está aquí enseñando cosas que, bueno, deberían de quedar en la intimidad, ¿no? Que una cosa es comentar la infidelidad, que ya me parece algo turbio, ¿no? Y poco leal, insisto, si en tal caso esta información es verdad, mucho menos leal la reina Leticia, el rey Felipe, pero tampoco lo es este señor que estaba aceptando el adulterio, ¿no? De algún modo. Pero ya el tema de la ropa íntima y demás con rotulador, este hombre tiene tela por bordo, soltarnos poquito a poco por fascículos, ¿eh? Bueno, esta ropa le habría regalado Leticia antes de estar casada con Felipe VI. Claro, que si era antes de estar casada, yo ahí no tengo nada que comentar, ¿no? Sin embargo, no parece que Jaime del Burgo vaya a liberar estas pruebas, de las cuales no dio ubicación, aunque dejó claro que si algo le llega a pasar, estas pruebas pasarán a mano de una persona designada que se encargará de decidir el destino de todo lo que tiene en la caja fuerte ya mencionada, una amenaza real. Bueno, parece ser que se está haciendo un bárbara rey, ¿no? Bueno, si me pasa algo, para que no me pase nada, de repente pues verá la luz todas las cosas, ¿no? En fin, bueno, pues ya tiene... A ver, joven todavía, ¿no? Pero a ver, no sé qué tipo de vida lleva, pero como lleva una mala vida, a ver si se va a ir y van a pensar que se lo han cargado, ¿no? Y ha sido algo natural. Bueno, no, esperemos que no. Jaime del Burgo que nos dure mucho y además que yo no le sé lo mal a nadie. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, no sé qué opináis sobre este último bombazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.